La brillante e inesperada estrategia financiera en torno a la cancelación de Texcoco tiene sorprendidos o más bien dicho pasmados a todos los inversionistas en Wall Street que nunca esperaban una salida tan creativa y potencialmente lucrativa de un negocio que ellos consideraran completamente perdido como era el aeropuerto de Texcoco y si bien todavía no tienen mucha idea de cómo va a acabar esto o sea porque no están despertándose en la realidad de cobrador no era como lo pintaban aún así todavía están empezando a comprender el alcance de la estrategia financiera de Texcoco y es que para arrancar este vídeo hay que intentar ponernos en los zapatos de un inversionista de Wall Street no como mexicano que apoyamos a López Obrador de manera clara y decidida convencidos sino en la visión de ellos en la visión de un norteamericano muy rico blanco que realmente sólo lee las noticias de México de pasada y estas noticias que ellos leían cuando veían también los reportajes en Wall Street Journal en Washington Post etcétera eran que decían que López Obrador iba a ser un Nicolás Maduro iba a ser un Hugo Chávez y bueno pues estos temores empezaron a confirmarse cuando se dio la consulta y entonces anuncian la cancelación de un gran proyecto como era el nuevo aeropuerto y esto generó realmente una pérdida de confianza precisamente porque no conocen como es realmente López Obrador estaban yendo pues como las puras fake news y tanto así realmente estaban los inversionistas norteamericanos preparándose para una batalla legal larga batalla legal que le iban a llevar 10 años porque ellos habían metido lana al aeropuerto los bancos, los inversionistas y bueno estaban viendo que el gobierno pues no los iba a pagar incluso el pasado 20 de noviembre como le escribió Mario Maldonado el despacho internacional Hogan Lovells dijo en un comunicado que fue contratado como asesor legal para proteger los derechos e intereses del grupo de tenedores de bonos ad hoc de Mexcat Mexcat es precisamente el fideicomiso de los bonos que se habían desplomado su valor precisamente después de la consulta y de la pues este anuncio de la cancelación de Texcoco ¿no? este estaban preparados para eso para un pleito legal ok no vas a construir la hora de Texcoco pues te demando en la corte de Nueva York nos vamos ¿no? al litigio incluso este y después de 10 años te cobro con todos los intereses que quieras y mandes pero claro en este litigio pueden ganar o pueden perder y no solo eso también llevan altos costos ¿no? o sea finalmente cuando salen este tipo de litigios los abogados se quedan una buena parte de los honorarios entonces se están preparando ¿no? realmente esto ¿no? pues este obrador canceló el aeropuerto pues a la chinga nos vamos a pleito nos vamos a pleito tenemos los bonos y 10 años después te voy a cobrar ok pero ¿qué pasó? sorprendió a todos López Obrador porque el primer día de gobierno más bien hecho el segundo día anuncia la recompra de 1.600 millones de dólares de los bonos en el tenido que fueron 6.000 millones de dólares lo que es lo que hay en bonos entonces anuncia esto y entonces pues todos se quedan oye ¿qué onda? ¿qué onda con López Obrador? pues en lugar de irse al litigio Obrador está anunciando que me recompra mi papel y no solo me lo recompra al precio actual si me lo recompra hasta más caro y hasta me da un premio si se los vendo en este momento porque en ese momento por ejemplo hablando de los bonos se estaban el precio normal a la que se vendieron era de un dólar por bono pero después de lo de la cancelación de Texcoco se habían caído su valor a 75 centavos de dólar por cada bono e incluso se iba cayendo estaban siendo degradados a bono basura y entonces sale el gobierno de Obrador y dice mira yo te la recompro hasta en 90 hasta el dólar o sea te lo recompro al mismo precio que me lo vendiste y entonces uno que tiene un papel un bono que pues ya estaba viendo que si iba a ir un pleito legal de repente le sale la oportunidad de que antes de navidad pueden recuperar todo su dinero y no solo eso si se lo vende antes del 10 de diciembre el gobierno le va a dar además 5 centavos de dólar adicional o sea van a tener un rendimiento sin estar construida la obra pero ya le van a dar un rendimiento entonces con grandes incentivos genera el gobierno para que mi bono que ya estaba considerado que era un bono basura y que me iba a ir a 10 años de litigio para que me lo pagaran en este momento puedo recuperar todo mi dinero y puedo tener una leve ganancia o sea me va a salir bien el negocio la verdad es que esto sorprendió y que hizo obviamente lo primero que sucedió es que se dispararon los precios de estos bonos estaban en 75 dólares llegaron a 85 centavos de dólar cada bono de un día para otro 10 centavos recordando que el gobierno lo va a comprar a 90 centavos esto es importantísimo estas estos incentivos pero lo más interesante es lo que viene lo que viene es que bueno la opción es que me vendes el bono y te pago 5 centavos por dólar ¿no? adicional te lo vendes a un dólar y te pago unos 5 centavos y no lo vendes antes del 10 de diciembre ¿no? puedes decir no yo me lo quedo ah bueno pues entonces vamos a hacer algo porque lo que lo que quiere hacer el gobierno de López Obrador es cambiar las reglas las reglas de que bueno es que estos bonos están este soportados por la inversión del nuevo aeropuerto entonces bueno vamos a hacer algo vamos a cambiar las reglas entonces en lugar de que te pague el dinero con Texcoco ¿cómo ves si este dinero tu inversión te lo voy a pagar en lugar de con un aeropuerto que se llama Texcoco con dos aeropuertos tú lo vas a pagar con dinero de la Ciudad de México del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México el actual aeropuerto y el de Santa Lucía en lugar de que tú cobres un TUA de un gran aeropuerto vas a cobrar dos TUA nada más que hay que re-redactar las reglas re-redactar las condiciones del bono y este dinero no te lo regreso me lo quedo y lo invierto en Santa Lucía que esa es la opción B y esa es una opción que realmente no es explicado mucho pero que es sorprendente o sea utilizar el mismo bono o el fideicomiso para el aeropuerto de Texcoco redirigirlo a Santa Lucía eso se tiene que hacer de manera legal y financiera claro no puede ser así de la noche a la mañana en lo que está haciendo el gobierno pero eso es lo que quieren la van a decir y para esto si me aceptas este plan entonces te voy a pagar .75 centavos por dólar o sea te voy a pagar 7 centavos ¿no? si me aceptas mi plan de cambiar de Texcoco a Santa Lucía te quedas tu bono no te lo compro pero ahora vamos a cambiar las condiciones ¿no? o sea pero lo que quiere obviamente el gobierno de López Obrador es cancelar Texcoco pero no solo es cancelarlo esto es muy importante el plan sino darle viabilidad a un nuevo proyecto aeroportual que sería el vamos a llamarlo así binomio aeropuerto de Ciudad de México con Santa Lucía porque van a ser dos aeropuertos operando simultáneamente ¿no? y lo más interesante es que al final hay un gran incentivo para que suceda esto porque ¿qué era el problema del nuevo aeropuerto? bueno si va a ser lujoso y es un gran hub lo que quieran pero la verdad es que quien sabe cuándo iba a operar ¿no? iba hasta cuando menos así bajita la mano seis años iba a seguirse construyendo así que ni siquiera Obrador iba a inaugurar el aeropuerto tal vez el próximo presidente si no es que iban a tener que necesidad que pedir más dinero etcétera etcétera la verdad es que era parecer ya un barril sin fondo y no solo eso sino quien sabe cuándo se iba a inaugurar cambio este aeropuerto de Santa Lucía se va a inaugurar en tres años eso significa que los que se retengan esos bonos no los quieran vender al gobierno pero acepten el cambio de condiciones al final van a poder recibir su rendimiento mucho antes esto les sorprendió o sea al final tú tienes un bono de Texcoco que no está mal está bien pero bueno va a dar frutos quien sabe cuándo o un bono con el binomio aeropuerto de México de Santa Lucía que te puede dar rendimientos en los próximos tres años y saben que lo cierto es que Wall Street a pesar de que lo que digan ha empezado a comprar la idea de López Obrador de o revender el bono es que no quiero tener nada quiero con el Estado de México perfecto te lo compro al precio que me lo vendiste y te doy un poquito más ¿no? o también le están dispuestos a entrar al proyecto de López Obrador del sistema aeropuertario del Valle de México esto curiosamente lo pone un analista de Moody's y Moody's es el que todavía sigue manteniendo de todos modos un poco bajo la nota crediticia de los famosos bonos ¿pero qué dice? ¿no? este Arturo Herrera dice subsecretario de Hacienda expuso en entrevista que el mercado financiero está reaccionando como lo tenían previsto y hasta podrían cerrar la operación de recompra antes de tiempo e incluso lograr el consentimiento de la mayoría de los bonistas para cambiar los contratos eso es lo que estoy comentando quieren cambiar los contratos para que ya no sea Texcoco sino sea Santa Lucía una vez que se hizo el anuncio de recompra ya hubo aumentos de precios considerables en todas las series de los bonos como les dije está en 75 centavos está ahorita en 85 lo cual quiere decir que el mercado está sintiendo que los precios van a estar más o menos en los precios previstos el mercado se está moviendo en la dirección que nosotros esperábamos la recompra concluirá el 4 de enero pero ya señaló que podría cerrar antes si nosotros consideramos que una oferta suficientemente buena de postura de ventas podemos cerrar la operación a los 10 días hábiles eso es al 14 de diciembre o sea en 9 días más ¿no? y lo cual es interesado interesante ¿no? o sea al final al final este Wall Street está empezando a ahora sí conocer al verdadero López Obrador que es un político de izquierda progresista medio populista sí tal vez pero no está peleado con la economía del mercado ni con los mercados financieros quiere cancelar Texcoco sí pero tiene un plan financiero viable no sólo para cancelar Texcoco sino para darle rendimientos a los inversionistas yo no dudo que también en todas estas ya nuevos reuniones que está llevando la nueva Secretaría de Hacienda con Wall Street ya sin la contaminación del peñismo porque ellos son los que decían ¡ay! el cobrador es el próximo Maduro Chávez etcétera etcétera sino le están llevando los datos financieros reales sobre cómo iba a acabar el nuevo aeropuerto o sea que les conviene más cancelarlo y seguir con Santa Lucía porque así van a tener mayor rendimiento a menos costo o sea en pocas palabras van a poder recibir más rápido el retorno de inversión que entonces Wall Street dice bueno vamos a jalar claro todavía hay cierto escepticismo todavía es muy temprano o sea obradora acaba de tomar protesta el sábado estamos apenas en miércoles ¿no? todavía dice no espérame espérame es que por años me dijeron que obradora iba a ser Hugo Chávez por eso también no veo así tanto uno desbordado optimismo por así decirlo ¿no? si no hay cautela precaución pero la que ya no hay es un espanto lo que ya no hay es que estén así completamente frenéticos o nerviosos eso ya se quitó ¿no? ya no hay incertidumbre o un poco incertidumbre al contrario ya hay incertidumbre hay un plan de acción un plan de acción financiero real verdadero en donde si tienes miedo a López Obrador le están diciendo a los inversionistas si todavía tienes miedo te compro el bono te compro el bono al precio que me lo vendiste y te doy un poquito más y se acabó no hay bronca ahí muere quedamos como cuates sin sentido no me siento es lo que le están diciendo en este mensaje ah pero confías en mí entonces vámonos al aeropuerto de Santa Lucía y a la Ciudad de México y no solo eso también obviamente hablando de refinería Tren Maya Tren Transismico y todos los demás proyectos de infraestructura que potencialmente van a dejar tener mucha lana entonces todavía están así como si no será o no será pero lo cierto es que es un brillante plan y al final obviamente van a acabar confiando los inversionistas los que confían hay muchos inversionistas también la verdad es que no estamos casados con uno con Black Rock etc hay muchos algunos van a jalar otros no y bueno lo interesante de todo esto es que Pepe López Obrador hasta se burló de estos que estaban frenéticos nerviosos con él con su gobierno con lo que él había prometido porque el problema es que algunos inversionistas señalo en la conferencia de prensa de hoy mal vendieron sus bonos o sea yo sé o sea el gobierno se va a comprar a un dólar ellos los mal vendieron hasta 60 centavos por dólar no no confiaron en nosotros y ellos tuvieron una pérdida así lo dijo López Obrador el día de hoy ahora con lo de los bonos algunos pensaban de que íbamos a actuar sin escrúpulos morales dijimos en su momento desde antes de la consulta desde la campaña que ante cualquier situación que ante cualquier situación se iba a dar garantías a los inversionistas a los poseedores de los bonos a los empresarios con contratos y eso es lo que estamos haciendo estamos cumpliendo con eso dijimos que se iban a respaldar esos bonos y lo estamos haciendo ayer me comentaba el secretario de Hacienda de que los que no creyeron eso se deshicieron de de sus bonos y los mal vendieron que les recomiendo pues que nos tengan confianza y si cierto los mal vendieron ¿no? o sea compraste a el dólar por bono los vendiste en 75 centavos o menos porque tenías miedo de López Obrador y ahora sucede que el gobierno te lo va a cobrar comprar al mismo dólar y hasta más 5 centavos un dólar punto 05 y entonces los que cierto es que los que se espantaron de Obrador pues tuvieron una pérdida y esa es una pérdida por no creer en él esa es la realidad ¿no? y obviamente los que compraron estos bonos baratos ahora que los puede vender a un dólar pues van a tener una excelente ganancia ¿están de acuerdo? ¿no? o sea ahorita en este en este en este cambio en un aeropuerto probablemente hay una compra y venta de bonos va a haber grandes pérdidas y también pero si grandes ganancias de aquellos que fueron muy avispados y creyeron en que López Obrador lo iba a respaldar entonces importante en todos modos es una brillante estrategia financiera que poco a poco va a empezar a calar en Wall Street repito es que estamos hablando de que son años años de difamación contra López Obrador señalaron que es Nicolás Maduro no ni en México en particular en Estados Unidos que esas cosas si se las creen pero van a estar conociendo a Obrador ¿no? ya están conociendo que trae una estrategia financiera creativa innovadora brillante en donde pues si confían en él si confían en el gobierno de México y la guardia transformación al final van a recibir un buen rendimiento y que Texcoco no es lo peor que les puede pasar ¿no? Santa Lucía y el viejo aeropuerto trabajando al mismo tiempo van a generar más ganancias más rendimientos y más rápido bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy ya se acerca la Navidad y ya puedes comprar el cuadro de López Obrador tomando protesta además te regalo un imán para refrigerador este que por cierto es una artesanía mexicana y bueno también está disponible la nueva playera Me Canso Ganso en la tienda oficial de Chapucero estos y otros productos los puedes comprar aquí también en la descripción de este video te dejo el enlace